Nuestros hermanos Centroamericanos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Costa Rica, de Nicaragua, Nicaragua. Nos vamos a ver con Costa Rica, gracias panameños, hondureños, hermanos de ustedes. Nosotros vamos a continuar con la música. Se cancelan todas sus naciones, se cancelan todas sus naciones. La dama quiere un guapa. Para la gente de Bichon. La gente de Michoacán nos acompaña en esta hermosa tarde. Claro que sí, ¿de dónde más? ¿De aquí? ¿De dónde? Saludos, saludos a todos. A toda la banda de Parangaricutirímico. Tenemos una dama después. La boda la celebraban en la sierra del Coyón. La boda la celebraban en la sierra del Coyón. Estaban los guagolos, cantando bien borrachos. Estaban bien en sesión, cuando llegó el recolón. Cuando llegó el recolón, calmando el recolón. Hoy se casó en Buitracoche. Con una borracha famosa y una bola en la sierra. Allá con la rosa y una bola en la sierra. Allá con la rosa. De aquí, bailándole. Saludos, saludos a todos. Ritjau en el recolón, cuando llegó el recolón. Ritjau en el recolón, cuando llegó el recolón. Y llenando en su caballo, robado pero comprado, comprado con su dinero Y hasta se quita el sombrero, y hasta se quita el sombrero Y con su compañero, hoy se casó el huir de la coche Con una raca famosa y la uva la celebraba Ay, adoran un burrosa y la uva la celebraba Ay, adoran un burrosa Y esos abaneros de brinco ¡Vaya, maravilloso! ¿Cómo no los invitaron varios anados mibuinos? ¿Cómo no los invitaron varios anados mibuinos? Allá por un parquecito, avionos corren caminos Arriba de una piedroca, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, chicas pusieron a gran costa Y hoy se casó el huir de la coche Con una raca famosa y la uva la celebraba Ay, adoran un burrosa y la uva la celebraba Ay, adoran un burrosa Y hoy se casó el huir de la coche Seguimos bailando Ay, adoran un burrosa Van los bailintones Grímpaban al estrado cuando llegó el chocoló Grimmpaban al estrado cuando llegó el chocoló Y el progreso calvado, robado pero comprado, comprado con su dinero Y hasta se quita el sombrero, hasta se quita el sombrero Y dijo a su compañero, hoy se casó el huir de la coche Con una roca famosa y la dorana celebrada Con una roca famosa y la dorana celebrada Con una roca famosa Con una roca famosa y la dorana celebrada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!